Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. El pasado miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de Carmen Aristegui en el juicio por difamación que interpuso Joaquín Vargas, propietario de MDS. Este fallo revoca la sentencia que obligaba a la periodista Carmen Aristegui a probar las expresiones vertidas en el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Sobre este juicio y su resolución, tenemos esta mañana el comentario de nuestra especialista Irene Levy, integrante del órgano Ciudadano Anticorrupción Nacional y experta en medios de comunicación. Buenos días, Irene. Te escuchamos con gusto. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Muy interesados en este tema. Sí, es un tema muy importante, una batalla relevante para el tema de libertad de expresión. Como bien lo mencionaron, con el libro este de La Casa Blanca, Carmen Aristegui había escrito el prólogo en el que ella había mencionado ciertas opiniones sobre Joaquín Vargas, uno de los dueños de MDS. Y una de las cosas que había mencionado Carmen Aristegui tiene que ver con el derrumbe moral de él y de sus hermanos. Es una frase que ella usó en este prólogo. Adicionalmente había dicho que algunos de los asuntos que tenía pendientes con el gobierno, como el tema de la banda 2.5 y el Muscar y Mussoffer, habían sido muy rápidamente resueltos por el gobierno en ese momento en turno, el gobierno de Peña Nieto, y que esto había sido consecuencia de haberla despedido. Una especie de premio. Esto lo menciona Carmen en su prólogo, entre otras cosas, a lo que Joaquín Vargas responde con una interposición de un juicio por daño moral, por supuesto daño moral, a su imagen y a su persona. Y hay que decirlo, Joaquín Vargas había ganado en todas las instancias este juicio hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia, en la que Carmen, en un amparo en revisión, Carmen, como había perdido el juicio, pues se ampara en contra de esta sentencia favorable a Joaquín Vargas. Y llega a la Suprema Corte, el amparo de Carmen, y la Corte en la primera sala, que es precisamente lo que mencionan que se votó antier, en la primera sala, en un proyecto del ministro José Mario Pardo Rebollado, hacen un análisis muy interesante sobre precisamente este tema y dicen, bueno, primero, en efecto existe una colisión entre libertad de expresión y el derecho al honor. Es decir, ¿hasta dónde debe llegar el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor? Y eso hacen un análisis. Y después dicen, Joaquín Vargas, si bien no es una persona, un funcionario público, digamoslo así, ni un actor como pudieran ser otros a los que su imagen pública está todo el tiempo en escrutinio, debe ser considerado, dice la sentencia, como persona privada con proyección pública y por lo tanto, dice la sentencia, debe tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor, más que aquel grado al que están sujetos el resto de las personas privadas, lo coloca entonces a Joaquín Vargas en una suerte de zona intermedia entre las figuras públicas y las figuras completamente privadas. Es decir, con esto, Joaquín Vargas debe tolerar mayor intromisión a su imagen. Y por otro lado, y este era el pilar de las sentencias anteriores, se comentó que las manifestaciones realizadas por Carmen precisamente en este libro, en este prólogo del libro, Esther Elquid dice, son opiniones y no información, y por lo tanto Carmen Aristegui no está obligada a probar precisamente la veracidad o el sustento de estos dichos que ella hace, porque se trata de opiniones y no de información, cuando las sentencias anteriores habían considerado precisamente lo contrario, que existía una carga de la prueba porque se trataba de información y no de opiniones, y entonces dice, por lo tanto, no se consideran ni ofensivas ni están fuera de contexto, pues porque solamente expresan el sentir de la periodista. Y por último dicen, en realidad esto hay un estándar de revisión de estos temas, que se llama el estándar de malicia efectiva, en el que lo que dice el documento es que no le pueden exigir a Carmen Aristegui probar precisamente la veracidad de sus dichos, sino que es Joaquín Vargas el que tenía que acreditar que no fue así. Curioso porque normalmente en derecho decimos que el que afirma tiene la carga de la prueba, y en este caso a Joaquín se le obligó a probar hechos negativos, es decir, que él no ganó, por ejemplo, el juicio de la 2.5 o el asunto de la 2.5 de manera más expedita por tratarse de, digamos, como consecuencia de haber despedido a Carmen Aristegui. Ahora, lo cierto es que lo que sigue en este momento es precisamente que regrese el asunto, es decir, todavía no hay una sentencia definitiva en cuanto al fondo, no lo conocemos porque la Corte lo que dijo es, ahora tiene que regresar este expediente al tribunal colegiado que había dictado el juicio en contra de Carmen, pero debe considerar estos supuestos que yo acabo de mencionar. Si hay una colisión entre dos derechos, libertad de expresión y derecho al honor, Joaquín Vargas debe ser considerado con un estándar menor de protección a su imagen, porque es una persona con cierta exposición pública, y Carmen Aristegui lo que dijo no fue información, sino fueron opiniones y como tal está, digamos, abrazada, está protegida por este enorme derecho a la libertad de expresión. Y es así como regresará al tribunal colegiado y seguramente dictará, bueno, el tribunal colegiado con estos supuestos tendrán una sentencia totalmente liberado y liberatoria para Carmen Aristegui. En este, que es uno de los juicios que se iniciaron como consecuencia del despido de Carmen ya desde 2015. Irene, pues muchísimas gracias. Con palitos y bolitas sí entendemos el asunto. Muchas gracias. Me da mucho gusto que se hayan entendido. Son temas complicados, pero son temas muy importantes para la libertad de expresión en este caso. Sin duda. Muchas gracias, Irene. Que tengan muy buen día, ¿eh? Igualmente. Hasta la próxima semana. Saludos. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, igualmente.